El pasado domingo 10 de febrero se disputó la quinta edición de la carrera vuelta al dique Pedras Moras en la localidad de Almafuerte. Fueron tres las distancias, 5, 13 y 30 kilómetros. Resultó así una carrera de aventura bajo la modalidad individual, dando la vuelta al dique por tramos, fuera de ruta, con todo tipo de obstáculos naturales para los participantes, como ser barro, agua, arena, pastizales, sectores con piedras y arena, terreno desparejo, senderos, cortes, zanjas, y grietas. Desde Villa General Begrano participaron dos corredoras, quienes lograron podio en los 30 kilómetros. Belén Barrera se impuso en su categoría y también finalizó segunda en la General, mientras que Virginia Zimmerman logró el primer puesto en su categoría.